Tengo un equipo listo para pelear Si me voy, no me voy solo, me voy a tumbar Son cien de plomo en los de toro Listas pa' detonar por el terreno A la mano lo que ocupen Traigo fierros que te escupen y reducen La capacidad de los contrarios Procas, arsenales y sicarios A la mano lo que ocupen Los traje pa' que ejecuten y disputen Traigan las granadas y los largos Hoy es un buen día pa' matarnos Me siento orgulloso por todas las cosas que yo he logrado No fue regalado, yo me lo he ganado Empecé de abajo y ahora estoy arriba Con mi madre viva, la que por mí reza Una pesadilla, vivir la pobreza Por eso es que soy como soy No moriré pobre, seguiré escalando en la New York Problemas estatales, también federales Enemigos me quieren ver muertos Pero tengo sicarios con cuernos de chivos Armados esperando el intento Mientras me lleno de billetes azules Buscando una morra con mucho glamour Que conmigo no se vinculen Pero tengan la mente como la reina del sur A la mano lo que ocupen Traigo fierros que te escupen Y reducen la capacidad de los contrarios Trocas arsenales y sicarios A la mano lo que ocupen Los traje pa' que ejecuten y disputen Traigan las granadas y los largos Hoy es un buen día pa' matarnos Dicen que en este medio no hay punto medio Es meterle recio porque el respeto no tiene precio Es por poder más que por dinero Tengo el infierno Más apalabrado que tiene mi equipo A todo el gobierno Nadie pone el dedo Se resolverá asuntos internos Si todos los años Y la experiencia me hizo un experto Pa' salir al ruedo Tengo el presupuesto Pa' darles pa' abajo A los enemigos que ocupo muertos Y mi barco sabe muy bien Cuál es el próximo vuelto Me sigo moriendo por la tierra Si se pone difícil por avión o bote Conmigo es mejor que te evite los problemas Hasta buscando que a ti ya tu gente lo derrote Eh, eh, big fish Lo derrote Eh, eh, guau Pablo Juan Lepro U Dímelo Pablo Los niños de oro, el equipo jalapeño, la uni de los ricos, los que no serían más, ay no más. Gracias por ver el video.